Y hay diferencias que puedo medir. Por ejemplo, aquí traigo una, ¿la conocen? Tiene nombre de pila, Duracell es nombre de pila, o de batería en este caso también. Lo que hay aquí adentro es equivalente a lo que estuvimos viendo en las sesiones pasadas, en las actividades experimentales. Nada más que aquí dice, batería alcalina. ¿Por qué alcalina? Si no me equivoco, estas deben tener níquel como metal. Y otro compuesto que no recuerdo cuál es. Debe ser un elemento químico alcalino, porque el níquel es un metal, no un metal alcalino. ¿Cuáles son los metales alcalinos? ¿Están en la periódica rápido? Esos con la práctica los pueden llegar a memorizar. No porque estén ahí duro, duro, duro. Sino con la práctica. Bueno, ¿será que porque, como hice mi servicio social, mi tesis de maestría, y mi tesis doctoral con esos metales, a fuerza me los tuve que aprender. Los tuve que memorizar. Eso por la práctica son litio, sodio, potasio, rovillo, sesio y franxia. Que por cierto, el último es tan raro que no vale la pena ni siquiera recordar. Pero existen. Los metales alcalinos, entonces, son esos. Están en aquel extremo de la tala periódica. Luego siguen los alcalinotérreos. ¿Cuáles son? Calcio, magnesio. Por cierto, no están en orden, no estamos haciendo en orden, porque el calcio no es el primero, no es el más pequeño. Sería magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Y eso me costó un poco más de trabajo, porque en realidad solamente trabajé con dos. Con calcio y con magnesio. El estroncio nunca he trabajado con él, ni con los otros dos, con radio, mucho menos. Ese prefiero escuchar. A veces, la radio es la diferencia. Ahí en el radio es el elemento químico. La radio es la cosa esa con la que recibimos ondas electromagnéticas, que no sabemos todavía qué son. Bueno, hay otras pilas o baterías, que son las derivadas directamente de los trabajos de Volta y de Galvani. Que son las llamadas pilas ácidas, a diferencia de las alcalinas, acudiendo más a la química que a la electricidad. A la explicación química. ¿Por qué? Pues en las reacciones químicas, los ácidos es del tipo de compuestos químicos que se conocen desde la más remota antigüedad humana, a partir de la civilización. Cuando los humanos seguían siendo recolectores, por cierto, recolectaban frutas, quizá las exprimían para obtener el jugo, quizá trataron de guardarlo, y quizá se les olvidó. Y cuando fueron a sacarlo, ¡ah! Sabe rico. ¿Cómo se llama lo que sucedió? Fermentación. Se obtuvo alcohol. ¡Qué rico! ¿Bien? Sí, como lo hace mi abuelita, tepache de piña, tepache. Diferentes. Sin embargo, a veces sucedía que se les olvidaba todavía más tiempo el juguito, y cuando iban por él, ¡ay! Al juguito. Vino agrio. Vino agrio. ¿A qué les suena? Vinagre. El vinagre es vino agrio. Pero, ¿cómo distinguimos el sabor del vino bueno, del vino agrio? De hecho, no está agrio. Está ácido. Por muchos años, por muchos siglos, el ácido más ácido conocido por los humanos fue el vinagre. Los arquinistas lo destilaban y lo concentraron. Me quitaron el exceso de agua, porque es ácido acético. Ahora sabemos que es ácido acético. ¿Qué por cierto? ¿Qué significa ácido acético? También, un sinónimo latín de agrio, bueno, de antes, viene esa palabra, es ácido. Ácido. Ácido es ácido. Entonces, el ácido acético es el ácido ácido. Medio absurdo, pero bueno, así es de aquí. Medio absurdo. Bueno, pero es, bueno. Entonces, el ácido acético es el que le da la acidez al vinagre. Porque es el que se produce después de que se sigue la transformación química del etanol. Que pues estamos en reacción de ese tipo. Ya les dije, la clínica es electricidad. Y a partir de esos ácidos, los alquilistas van obteniendo transfrustancias y sintetizan, realmente lo sintetizan, el siguiente ácido que es de los más fuertes que existe. Y que de hecho pasó a ser el ácido más fuerte que conocemos, que hemos conocido, es de los ácidos más fuertes que hemos conocido en los últimos 300 años. Se conocía como aceite de vitriolo. No sé quién era ese señor. Me recuerda a un músico, músico cubano. A veces vinulo, no vitriolo. Es que el aceite de vitriolo es el ácido sulfúrico. Ácido ácido. No es sulfídrico, es sulfúrico. El aceite de vitriolo. El que usamos en el experimento la semana pasada. Bien. Ya vieron que cuando pusimos el ácido, pudimos mover las cosas eléctricas más fácilmente entre el hierro y el oro. Entre el hierro y el cobre. Vimos que el potencial medido con el potenciálmetro, con el multímetro era mayor. Ahí anotábamos valores. Bien. ¿Eso debido a qué? A la presencia del ácido, que ayudó a movilizar las cargas eléctricas entre los elementos tímicos, entre los metales. Entonces, yo debo suponer que podría yo imaginar un modelo, para explicar este fenómeno, tengo, imaginemos el cobre, el hierro, y le pongo el medio, le pongo el medio, le pongo ácido sulfúrico. ácido sulfúrico. Eso que me recuerda, tengo energía de un lado, y la quiero pasar al otro, y le pongo algo en medio. ¿Se acuerdan de lo que hicieron ustedes incluso? ¿A qué se parecería? ¿Con qué podríamos explicarlo? Un modelo, hagan un modelo. ¿Se acuerdan de la cuna de Newton? Tengo energía potencial de un lado, se mueve esa esfera, entra en contacto con una en medio, y le transfiere la energía a la última esfera. Tengo cargas eléctricas de un lado, las quiero pasar para acá, pero no pasa bien, le pongo en medio algo que pueda tomar esas cargas eléctricas, las toma un rato y se las pasa al siguiente. Entonces, la cuna de Newton les puede servir como un buen modelo mental para poder explicar ese movimiento de potencial eléctrico. La energía potencial, la energía de corriente eléctrica, a energía potencial. Yo entonces puedo suponer que el ácido, ¿qué es? Y de ahí viene la definición de Roff-Teylor y por ejemplo. Más o menos. O la de Luis mismo. Cargas eléctricas. Los ácidos deben tener cargas eléctricas. Les digo que este curso debería ser antes de Tequímica. Bueno, ok. Yo no armé el plan de estudios, aunque participé en él. Bueno, entonces. Puedo usar eléctrico. Para transferir la carga entre estos dos, puedo usar un ácido, pero han visto las pilas ácidas, que son las más viejitas, yo se las inventaron desde el tiempo de Carbano y Volta y de ahí para acá. Hasta más recientemente se empezaron a probar, más recientemente no quise ir a 10, para hacer ya un buen número de años. En lugar de poner un ácido al medio, le ponemos mejor una base. Las bases son como el hidróxido de sodio, el hidróxido de calcio, el hidróxido de potasio, el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio. Esos elementos que son el sodio y el potasio. Metales alcalinos. Por eso es que esto se llama pila alcalina, mientras que las otras se llaman pilas ácidas. O baterías ácidas o baterías de galinas. Y tengo yo dos, un par, un par de elementos entre los cuales se van a mover esas cargas eléctricas. Y puedo medir entonces el potencial. Tengo aquí mi multímetro. Entonces, déjenme moverlas para acá, para tratar de ponerlas acá. Y vamos a medir el potencial o diferencia de potencial o voltaje entre los dos extremos de esta pila alcalina. ¿Cuánto me está dando? A ver, tú que estás más cerca que alcanzas a ver. 1.6. ¿Me están regalando .5 volts? Porque aquí dice que es 1.5. Con razón estaba de oferta. En la compra de su pila de 1.5, le regalamos medio punto, en una décima de volts. Luego, luego fui corriendo a comprarlo. Entonces, yo puedo representar, yo puedo representar esa batería o esa diferencia de potencial de esta manera. Ahí está. Eso es una diferencia de potencial. Hay medios que, eso es una B, hay medios que se resisten a la conducción eléctrica. Y hay medios que, en el paso, yo puedo representar un conductor de esta manera. Si aquí pongo la carga positiva, yo debo suponer que de la otra lado hay carga negativa. ¿Bien? Si esto se mueve entre dos elementos, pues, aquí estaría B, el voltaje, y por aquí se moverían las cargas eléctricas. Esto sería entonces un conductor. y la corriente que represento con esta flecha la represento con la letra I. Por cierto, si no hay potencial, no habría I, aunque haya conductor. Porque no hay empuje a las cosas eléctricas. y hay otros medios que impiden el movimiento o lo hacen difícil. Son las resistencias. Entonces, aquí podríamos tener, por ejemplo, llegamos a revisar en la tabla periódica, por ejemplo, en el nivel de química, cuál de estos dos elementos químicos más fácilmente suelta cargas negativas o recibe cargas negativas para saber cuánto de estos dos producciones que tengo aquí podría representar cómo se mueven las cargas eléctricas entre uno y el otro, quizá a través de un circuito completamente conductor. Bien. O si hay un medio que impida o dificulte el paso a traer incluido un resistente o una resistencia. Bien. Bueno. Por ejemplo, por ejemplo, yo puedo tener como una resistencia, como una resistencia puedo tener, acá está, esto, un bombillo de Tomás Alvarez. No es idéntico a este, pero es muy parecido. Si yo mido digo que tendría que ser un resistor, tendría yo que medir la resistencia. Déjenme ver si lo puedo medir ahí. ¿Sí? Déjenme ver ahí. Ahí es la resistencia del aire, no pasa nada, todo está bajo control. ahí está. ¿Cuánto da? 300. Sí, 300. 300. Bueno, aquí los conecté. Son 300 y tantos. ohms. Esta es la resistencia general, no entre todo el bombillo, entre el componente que sabemos que permite que esto ilumine, porque en general estoy poniendo las puntas del multímetro entre este casquillo metálico y este punto metálico también, que es donde me está dando el valor. ¿Correcto? Ahí está, 300 y tantos. Nada más como le muevo de repente la lectura varía. Si yo cambio de posición entre estos dos metales, voy a ver que la resistencia se cae, porque es el mismo material. Entonces, en realidad, en realidad esto es bastante complejo, pero es un foco, un bombillo, o bombilla también le dicen, no, en realidad es bastante complejo. ¿Por qué es bastante complejo? Es muy complejo, porque tiene muchos componentes de diferente naturaleza química. Cada uno con su capacidad o su potencial para dar o tomar cargas eléctricas. ¿Bien? Y entre cada uno de ellos podría obtener, por ejemplo, no sé, imaginando, imagino que en este bombillo hay, a lo mejor hay zinc, no sé si la casquilla sea de zinc o de hacer, y ese zinc está producido a un alambre de cobre, porque veo ahí un alambito, si se ve como un alambre de cobre, un alambre de color cobre debe ser cobre. Si es color cobre, conduce como el cobre, tiene resistencia como el cobre, debe ser cobre. Cobre, luego, a lo mejor tiene tungsteno, que es el que se da, ¿cuál es el tungsteno? O el frango me está enseñando. Y eso me recuerda al símbolo, el W. Si no me equivoco, el símbolo químico del tungsteno es la W. O que también se llama Wolfgang, si no me equivoco, a lo mejor estoy equivocado. No soy muy bueno en el resto de los detalles de la periódica. O sea, me acuerdo de los que he usado y desafortunadamente entré a mi tarapéria y la tarapéria y la tarapéria y se me dio. Esa vez es como la tarjeta de crédito que ella. No sabe más sin ella. Ahora sí sabe sin ella. Como ves, también el récord he olvidado la tarjeta de crédito. Bueno, ok. Y finalmente, entre cada uno de estos se va a estar dando ese movimiento de cosas eléctricas. Si un par de elementos químicos es una tarjeta química, esta sería una tarjeta química o la tarjeta todavía más compleja. Por eso, si cuando tengo solamente un elemento químico y hablo de él como si fuera algo que puede tomar o dar cargas eléctricas, le llamo en mi celda electroquímica. Entonces, en una celda electroquímica tengo por lo menos dos eni. ¿Por qué eni? Mitad. O puedo llamarle semicelda. En este caso tendría yo una, dos, tres semiceldas. Ya no sería eni porque no es la mitad, con tres tendría que ser tercios. Entonces, aquí lo que tenemos son una, dos y tres semiceldas en toda una celda electroquímica. ¿Bien? Correcto. Y estos podrían estar aquí. Entonces, yo tendría que poner cómo los pondría. Es uno que le va a pasar sus cabas eléctricas al que sigue, que le va a pasar sus puestas eléctricas al que sigue, que le va a pasar sus puestas eléctricas al que sigue, estar en uno tras otro, con una serie de elementos químicos, uno tras otro. podemos entonces representarlo de esta manera. Esto sería una representación una rayita grande, una rayita pequeña, signo positivo sobre la rayita grande. Yo supongo entonces que en la rayita chiquita hay un signo negativo. Esto sería una serie de potenciales o voltajes entre diferentes materiales en serie. Así lo represento ahí. Esto se llama circuito eléctrico. Es un circuito eléctrico. Había hecho en la clase anterior un esquema muy simplón y no formate lo que sería un circuito eléctrico para decir nada más que en ese círculo se mueven las cosas eléctricas. Así es como formalmente se tiene que representar un circuito eléctrico. En el que en este hay tres elementos del circuito, no elementos químicos, sino elementos eléctricos como componentes eléctricos. Una diferencia de potencial o pila o celda electroquímica, un conductor y una resistencia. Aunque aquí haya dos puntos pero yo supongo que eléctrico material es como un solo conductor. Fíjense, lo estoy poniendo en serie. ¿Qué sucede cuando tengo varios de esos en serie? Tengo aquí peguedos con una cinta de encubrir. Se debe usar para cubrir pero la usé más bien para unirse a una cinta de unir. dos pilas o baterías de 1.5 volts. Voy a medir su voltaje o su potencial eléctrico. ¡Ay! Se me fue el... ¡Ay! 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 ¡Ay!